La construcción de una nueva ruralidad es poner en valor y visibilizar el trabajo de mujeres que garantizan la producción de alimentos, generan empleo y motorizan la economía misionera. Son mujeres de las chacras, industrias, cooperativas, asociaciones y organizaciones rurales que sostienen procesos productivos para el desarrollo de sus comunidades. Misiones. Produce y avanza.